¿Es así? Muy bien, sí, un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Y segundo, vamos a recordar hoy, aunque ya pasó el día, los 100 años de la primera emisión radial en la Argentina. Y entonces, Moni, vamos a presentar... No le vamos a nombrar. Vamos a... No. Que ella se presente sola como sabe... Sí, por favor. Por favor, señor Agustín. Ponga esa música de cortina y que comience a hablar nuestra entrevistada de hoy. La voz. Más exquisita de la radiofonía argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Oh, imagen de rap. Soy Marietta Sánchez. Soy Marietta Sánchez. Y estoy aquí invitada en la lucierna, la curiosa. Esperando a ver estas curiosidades de este hombre y su compañía. En esta tarde de sábado. Algo nublada, lluviosa, inestable. ¡Qué hermosa! ¡Qué buena presentación! ¡El aplauso, Agustín! ¡Para María Esther Sánchez! Hola, María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Gracias por esta invitación para sumarme a esta hora. Para mí es de fiesta. Así que... Vos estás, vos estás pum, para arriba. Yo estoy levantada desde las cinco y media. Porque tengo clases a la mañana, doy clases en la Universidad de La Matanza. Así que, bueno, gracias por esta invitación, por el recuerdo y por los cien años de la radio. Vamos a hablar de todo, María, hoy. De tus trabajos, de tus comienzos y de la radio. Te voy a presentar a Analia, que está acá en el estudio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Analia, ¿cómo estás? Y la tenemos en Sky a Mónica Campi. ¿Moni? Hola, María Esther, ¿cómo estás? Hola, Moni, buenas tardes. Y ya Moni tira la primer pregunta a María Esther Sánchez. Bueno, tengo un montón de preguntas para María Esther, pero yo soy admiradora de Juan Alberto Badía. Y entonces quisiera que me cuentes cómo comenzaste con él los trabajos, los distintos trabajos. La primera vez que trabajaste con Juan Alberto. Bueno, lo de Juan Alberto, no podría dejar de mencionar que él fue quien me descubrió a mí. Antes de cuál fue nuestro primer trabajo juntos. Porque él me descubrió en Chacabuco cuando yo era una jovencita locutora que ni pensaba en venir a estudiar a Buenos Aires. Y él fue a animar la fiesta nacional del maíz y yo fui como su locutora. Y ahí él me dijo que yo tenía condiciones para venir a estudiar a Buenos Aires. Esa fue la primera vez con Juan Alberto. Luego nos volvemos a ver porque yo lo voy a visitar una vez que me recibo. Estábamos, Mundo, Mitre y Antártida estaban en el mismo edificio de Maipú 555, donde hoy está Radio Nacional. Él estaba en Mitre y yo estaba en Mundo. Yo hacía charlando las noticias, era la locutora de Luis Garigotti. Y Juan estaba en uno de sus tantísimos programas. Así que fui a saludarlo y me convocó para hacer la tanda junto con él. Y yo ya también estaba con relación de dependencia que fue en mi casa, Radio Rivadavia. Y Radio Rivadavia lanza la FM, Frecuencia Modulada Rivadavia, lo contratan a Juan Alberto. Juan Alberto me lleva a mí como su locutora. Y ahí comienza, ese fue el primer trabajo y la primera conexión con Juan Alberto trabajando juntos en Piedra Libre, que además marcó un cambio muchísimo en la FM, porque Juan lleva parte de la AM a la FM, con el sonido de la FM, en un magazine de noticias. Y donde empezamos juntos también con Marcelo Pineda Libre. Mirá. Bien. Analia, una pregunta para María Esther Sánchez. Sí, leí que vos querías ser actriz en realidad, primeramente. Sí, porque yo soñaba alguna vez con trabajar con Daniel Barros. No me digas, bueno, escucha, después de la pandemia nos tenemos que encontrar, María Esther. Y bueno... Después de la pandemia nos vamos a encontrar y vamos a tratar de hacer alguna obra de teatro juntos. Ahí está, por favor. Comedia, no me pongas drama. No, no, por favor. Bueno, y sí, tal es así que eso estaba latente dentro mío de toda la vida. Y el primer paso fue una nota, porque yo empecé con Juan Alberto haciendo la tanda y el pronóstico, los datos del tiempo, y él veía que a mí me gustaba todo lo artístico, porque yo me llevaba todos los suplementos de espectáculos de los diarios, me los llevaba a mi casa. Sí, quería que justamente que me cuentes sobre María la Pantera del Espectáculo. Eh, ahí va. Y si vos ya lo sabés. A mí me hacen las notas, investigan todo y me preguntan como si no supieran nada de mi vida. Entonces Juan me dice, María, ¿querés hacer espectáculos? Y bueno, entonces toca ver el cielo con las manos. Y pasé a hacer María la Pantera del Espectáculo, y Juan ponía la cortina de la Pantera Rosa. Entonces ahí yo iba a hacer todas las notas, los shows, las... La... la... ¿cómo se dice? Estoy tan cansada de que no están los nombres. Cuando estás detrás de escena, él, la... El traspunte, apuntador. La tienda backstage. No, no, no. La trastienda. La trastienda, ah, claro. Entonces eran las notas antes de que salieran en los recitales. Luego pasé a conducir yo recitales. Y claro. Una de las pocas mujeres conductoras de festivales masivos. Ajá. Mónitas de Wilde. Ay, bueno. No, yo leí una nota que te hicieron en la Nación, María Esther, y que decías, porque me siento identificada como mamá sola también, e hija única, ¿no? Eh... Digamos, todo te costó bastante trabajo, ¿no es cierto? Digamos, en todos los años de trabajo, ¿no? Sí, y me sigue costando. Ajá. Así es. Vamos a retomar el tema de la locución y de la radio en estos primeros 100 años. Tengo un recuerdo para vos, María Esther, y después vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Dale. Agustín. Le pido a López que suba un poquito el volumen. Agustín, nuestro operador, puede ser un poquito más alto para María Esther. Y vamos con un recuerdo que me encantó y que me sigue gustando cada vez que lo escucho. Bueno. A ver, Agustín, si lo tenés ahí en punta. Bueno, es el día del locutor hoy. Nos juntamos todos. No hemos dejado de hablar desde que nos vimos. Pero en este momento lo que tenemos ganas de decirle es este texto, todos juntos. Es hiderata. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa. Y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al ignorante o al aburrido. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo. Porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Aunque sea humilde, es una verdadera posición en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso, te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales. Y de todas partes, la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente, no finjas afectos. Tampoco sea cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia arrepentida. Pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios. De cualquier modo que lo concibas, y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la rudiosa confusión, paz en tu alma. Con todas sus farsas, sus trabajos y sus sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado. Esfuérzate en ser feliz. María, el recuerdo del Día del Locutor, ¿no es cierto? Ay, sí, sí. Esto fue hecho en el año 1993 en TLC. Y cada vez que lo escucho o cada vez que lo veo me emociona tanto porque, wow, qué locutorazos, ¿no? Te cuento quién es... Qué plantel, qué plantel de locutores y locutoras. Dios mío. Los anoté a todos, te cuento, para no olvidarme de ninguno. Guillermo Lázaro, Daisy McQueen, Gabriela Radici, Eduardo Colombo, Alicia Puniverti, Ricardo Bramante, Horacio Galloso, Julio Lagos, Anselmo Marini, Amalia Rosas, Daniel Ruiz, Andrea Esteves Mirson, Fernando Bravo, María Muñoz, Riverito, Carlos Bailiar, Nelly Prince, Guillermo Abrizo de la Mentes, Juan Alberto Badía, Juan Ramón Badía. Jorge Bocat, Jorge Bacari, perdón, Jorge Formento, Marcela Oviedo Morsenrat, Nora Abrioso, Nora Perlé, Héctor Asione, Leonardo Greco, Graciela Mancuso, Andrés Noriega y María Esther Sánchez. Qué nombres, ¿eh? Wow, maravilloso, maravilloso. ¿Cuántos ya están en las estrellas, no? Con Juan. Sí. Y bueno, los que te damos, siempre es un placer volver a escucharlo y volver a verlo, ¿no? El video, así que para los oyentes saben que lo pueden encontrar en YouTube. ¿Y qué es para vos ser locutor y la radio para vos, María Esther? Y es un amor, es parte de mi vida. Sí, es parte de mi vida y es eso, y es amor. Y la radio implica compañía, implica magia, solidaridad, presencia, imaginación a full. Y si bien hoy las radios muchas tienen cámaras, persisten las radios donde el oyente se imagina la vida a partir de la voz del locutor o de quien está transmitiendo en la radio. Yo tengo un gran cariño, como vos te dije los otros días, sobre el ICER porque a mí me dio amor el ICER. Me dio poder tener un hijo y yo creo que, como vos, creo que sentimos mucho, ¿no? Haber atravesado el ICER y toda tu carrera por radio y televisión, ¿no? Sí, por supuesto. Yo cuando voy a dar clases, ahí se siento, y lamento muchos años que todavía no pude ir, esta es mi casa. Claro. Siento eso, y si bien comencé en Paseo Colón, estudié en Paseo Colón. 315 segundos piso. Claro, y el primer año de proje fue en Paseo Colón, luego todos los años siguientes en retiro. Y, bueno, la energía, la energía maravillosa de los años de tantas voces pasando por el año. Sí. Moni, ¿tenés algo para María Esther? Seguramente. Sí, leí que te interesaba mucho la docencia y, bueno, quería saber qué materias dabas en el instituto. Yo voy práctica integral de radio de tercer año, o sea, la carrera dura tres años, la carrera de locutor, y la misma cátedra doble míster y en la Universidad de La Matarra. Mirá. Es para chica integral de radio, es enseñar cómo armar un magazine, un programa, la lectura de portada de los diarios, informativo, móvil, informe de tránsito, las distintas columnas que tiene filmada aquí, la música, la utilización de la música, las cortinas musicales, los telos musicales, las producciones de determinado micro. Bueno, y ahí sale después el programa. Tengo otro regalito para vos, María Esther. Sí, otro regalito. A ver, señor operador. Piedra libre lo encontré, escuchando la mañana de... ¿Matafuegos? Fire Protection Argentina, Belgrano 628. Colección London. Una adolescente idea. London. Piedra libre lo encontré, escuchando la mañana de... ¿Qué fue Piedra Libre, María? Sí, fue el primer programa con Juan Alberto. Mirá, mirá. Entonces, hay tanta historia y fue maravilloso. Primero, yo ya trabajaba en Radio Rivadavia. Estaba en FM, me acuerdo que mi compañero de día era Omar Cerasuolo. Y hacía suplencias en AM. Hice las suplencias de Rina y Beba con la Rea. Conocí, y bueno, era la época de oro de la radio, ¿no? Sí. Mientras yo estaba en el sótano, porque era cuando la primera FM era en un sótano. Ajá. Bajabas la escalera, ahí no había aire acondicionado, no había nada. Y era un estudio chiquitito, chiquitito, donde entrábamos los dos. Y el control donde estaba el operador que apenas sí se podía mover. Ajá. Mirá. Así que cada tanto yo subía las escaleras y me iba a caminar por los pasillos. O iba a ver la oral deportiva con José María Muñoz y toda la truco. A veces me llamaba la atención el jefe de locutores, porque claro, eran todos hombres arriba. Y yo subía, tan jovencita como él, me decía, señorita, usted tiene que estar abajo. Porque distraía al personal. Ajá. Ajá. Como les dije con Marcelo Tinelli, que también empezó a trabajar ahí. Mirá. Marcelo tenía 18, 19 años y él estaba en la oral deportiva con Muñoz. Mirá. Yo estaba en la FM y me acuerdo el querido Ayala, que formaba parte de la oral deportiva. Roberto Ayala. Roberto Ayala escribía, dentro de sus maravillosas limitaciones, las noticias deportivas para el informativo de la FM. Ajá. Que a veces había que corregir. Sí. Y un día hay un informativo de noticias deportivas maravillosas. Y yo digo, ¿qué le escribió en esto? Dice un muchacho que está, Marcelo Tinelli. Y le digo, ay, pero que siempre lo escriba él. Y ese fue el primer paso de Marcelo escribiendo en la parte deportiva en la FM. Cuando va Juan Alberto, entonces él pasa a ser el comentarista deportivo, pero además era un show. Marcelo y Juan Alberto, primero que mucho cariño y además, pero una complicidad de los dos. O sea, además, Juan Alberto que tenía un humor muy especial, y en aquel momento no había computadora. O sea, toda la información la tenías que tener en papelitos o en un cuaderno. Sí, exactamente. Entonces, este, iba Marcelo con todos sus papeles y preparado su micro, y por ahí Juan Alberto le decía, Marcelo, ¿cómo salió el campeonato de bochas del fin de semana de Hacedón? ¿Vos te pensás que Marcelo en algún momento se puso nervioso o algo? Por eso llegó donde llegó. Le decía, un momentito, Juan Alberto, en un ratito se lo comento. No sé cómo salía, pero él buscaba la información. Y si no la tenía, siempre tenía algo humorístico para salir al paso de lo que Juan Alberto le presentaba. Así que fue, era maravilloso. Bueno, a ver si te llama al cantando. O al bailando. Al cantando tendría que ser después o va a tener una sorpresa. O sea, seguramente... A mí me encantaría, yo se lo dije a Marcelo. ¿Me dijiste? Una oportunidad que nos vimos varias veces, le dije que yo quería ir al cantando. Él me dijo que me iba a llevar. Me parece que se olvidó. No, desde aquí, desde esta radio, desde esta radio. Por favor, Marcelo Tinelli. María Esther Sánchez quiere cantar también. Seguro nos está escuchando. Pero además yo canto. Por supuesto. Vamos a escucharte, creo que. Tengo un track, me parece. Ah, ¿cómo está esta producción? Tiene de todo. Una producción bárbara. Moni, ¿tenés alguna pregunta? Yo no la veo a Moni porque estamos acá en el estudio y Moni de Sky. Está por Sky. Moni, ¿tenés alguna pregunta para María Esther Sánchez? ¿Se nos fue Moni? Moni, Moni. María Esther. Ahí estamos. Ahí estamos. Que contó recién María Esther. La valoración de las mujeres en la radio, o sea, ¿cómo es el rol del locutor masculino y el rol de la locutora? O sea, ¿lo ves en equilibrio o siempre está un poquito atrás la mujer? ¿Cómo lo ves? No, avanzaba muchísimo para la mujer. Pero equilibrio, no, no hay. En absoluto. En absoluto. Sigue siendo la locutora que acompaña al conductor. Son muy pocas las conductoras mujeres. Generalmente son varones. Mira. Fíjense acá en el supermercado. Ah. Hablando de locutoras mujeres, vamos a tener un recuerdo y quiero que me hables sobre esta locutora. A ver. Ya huye el sol. Oh. Huye del planeta. Se oculta en el mar. Se acerca la noche. En la tierra. En las playas. En vos. Llega. Llegó la luna. Luna que despierta día tras día. Cuando duerme el sol. Son las siete lunas para ser compartidas con vos. Para vos. Otra ídola de la locución, ¿no, Marietta? Fue una ídola de mi adolescencia. Cómo no, y esas voces. Sí, o sea, referente femenina para mí, Betty Elizalde de aquella época. Referente masculino. Ah, bien. Era, este, Hugo Guerrero Martínez. Ah, tus referentes eran Hugo Guerrero. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mirá. Porque, fíjate vos que si escuchás a esa locución que hace Betty a la noche. Sí. Están manejando los silencios, las pausas, la sensualidad, en un programa nocturno. Ajá. Hugo Guerrero Martínez tenía su programa de día, el show del minuto. Por Radio Belgrano, ¿no? Y él podía, claro, y él podía hablar rápidamente o lentamente. Era, él fue el maestro de los silencios y las pausas en nuestro país sin ser argentino. Ajá. Y darse el lujo de leer un libro y sus seguidores jamás nos aburríamos ni se resultaba pesado porque sabía interpretar y leer y poner la voz en esas pausas de tal modo que invitaba al oyente a seguirlo. Ajá. Así que, por un lado, Hugo Guerrero Martínez y después Betty, que es, bueno, locutora por excelencia con las Siete Lunas de Crandall. Y aparte, uno de los grandes programas de la radiodifusión de la década del 70. Sí, señor. ¿No es cierto? ¿Sabés, María Ester, que hay alguien que te va a saludar si conseguimos la comunicación desde Tucumán, eh? Hoy tenemos alguien que me está diciendo acá nuestro operador que ya está en línea y quiere hablar con vos. Buenas tardes, doctor Juan Carlos Blanco. Daniel, colega, querido. Buenas tardes. Feliz día. Feliz día para vos. Feliz día. Y acá la tenés a María Ester Sánchez. María Ester, muchísimo me gusta conocerte, aunque sea a través del ETER, como se decía antes, ¿no? Sí, ahora está a través del teléfono. Sí, bueno, ustedes, el ETER lo decía por ustedes. Sí. Bueno, nada, un gustazo conocerte, María Ester. También vos fuiste una de mis más escuchadas en esos años, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? No, en realidad había escuchado, estuvieron conversándose con María Ester y me quedó una que bastante por ahí puede ir, pero no tanto. Y es como nació en vos tu vocación por la locución, aparte de la excelente voz que tenés, por supuesto. Es que yo no... Mi vocación surgió porque me descubrió Juan Alberto y porque mi padre me dijo que necesitaban una locutora en Chacabuco y ahí comencé, sino yo lo que quería hacer era fris y cantante. Bueno, pero ya lo vamos a hacer, María Ester. Nunca hay que dejar de hacer lo que uno piensa y lo vamos a lograr, ¿eh? Bueno, a mí lo que me gustan son las empanadas tucumanas, Juan Carlos. ¡Ah, bueno! Me encantan, porque cuando nosotros hacíamos imagen de radio, la que hice, la maquilladora era tucumana. Entonces, cada tanto llevaba sus empanadas y era un placer comer las empanadas de mi querida maquilladora. Mirá vos. Juan Carlos, ¿podemos mandarle una docena de empanadas a varias tucumanas? No sé si son las mejores de la Argentina, pero una seguro. Seguro que son una de las mejores. Sí, son muy buenas. El doctor Juan Carlos Blanco, te digo que fue exsecretario de Seguridad Deportiva, ¿no? Acá en el Ministerio de Deportes. En la Secretaría de Deportes de Nación, sí. Mirá. Se estuvo en el programa. Se estuvo en el programa y, bueno, va a ser a lo mejor un futuro columnista. ¿Alguna pregunta? ¿Viste? Estamos ampliando el staff, María Ester. Es un programa federal. ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo? Es un programa federal. Es un programa federal. Me encanta, me encanta que así sea. Como decía María Ester recién que hay dominio de locutores varones por sobre las mujeres, también es cierto que yo lo verifiqué personalmente viviendo en Tucumán ya desde hace cinco años, que el interior está olvidado, ¿no? Se cumple el dicho de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Es verdad. Sí, sí. La verdad que se sufre mucho, hay muchas necesidades. No quiero hacer política con esto ni mucho menos, por supuesto, ¿eh? Pero es una realidad. Bueno, Moni, ¿alguna pregunta para María Ester? No, si María Ester recuerda alguna anécdota con Juan Alberto que quiera contar. Muchas. No sé ahora. Muchas. Muchas gracias. Muchas gracias por distintas cosas. Te dejo pensar un poquito. Me fui a Tucumán, me fui a Tucumán. María Ester, te dejo pensando en esto y tengo otro recuerdo de otro programa de radio que hizo furor en la noche y que ya Agustín nos pone al aire. Mirá vos. En el viento, modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. En las principales vecinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior de Guaín, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, sastrería Modarte, su sastrería exclusiva. La mayor organización sastrerida al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar... Modarte en la noche, tu show nocturno. Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. Con los éxitos digitales y las primicias de todo el mundo. El programa creado y dirigido por Ricardo Clayman. Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. Musicalización, Quique Foblia. En el sonido, Alejandro Fidalgo. Habla para ustedes, vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Y María. Yo cierro los ojos cuando escucho y ustedes van poniendo todos estos audios. Fíjense que, qué bárbaro, ¿no? En la vida, que es causalidad. Que primero nombré a Hugo Guerrero Martínez, peruano. Manito Mancilla, también peruano. Marcó una etapa maravillosa de la radio y de la radio de la noche. También, con su modo de hablar, con sus pausas, con su manera de decir. Qué ciclo maravilloso de la radio, ¿verdad? Además, Manito no solo hacía Modarte en la noche y ese programa durante tantos años, sino que también era médico. Sí, sí. Y en sus últimos años ejerció también la medicina. Exacto. Así que, bueno, otro recuerdo maravilloso. Y Modara en la noche, uno de los programas musicales que toda la juventud escuchaba en esa época, estaba en Radio del Plata, me parece. Y por el otro lado estaba Fito Salinas con Thompson y Williams. Claro. ¿Te acordás de eso? Música con Thompson y Williams. Y Fito, un gran locutor, uno de los primeros locutores acá de Argentina. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué ves, María, en este momento, la locución de aquella época con esta locución? ¿Cómo, qué ves y qué le brindás a los alumnos? Que yo, bueno, también salí del ICER en la época del 80 y se los formaba tipo locutores de Radio Nacional. ¿Cómo ves ahora el trabajo del locutor? Bueno, es muy diferente, como diferentes son las radios y todo es distinto. Eso no significa que haya voces diferentes, que también las hay. Antes se buscaban determinadas voces. Y hoy se amplía más la búsqueda, no de la búsqueda, sino de la aceptación de otro tipo de voces, totalmente diferentes a lo que eran antes los locutores. ¿Por qué? Porque también los medios cambiaron. Y porque las productoras, las radios o los habitadores buscan otro tipo de voces. Y además los productores, lamentablemente para mi profesión... ¿Hay un perro por ahí? ¿Hay un perro? Sí, 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 por acá. El perro tuyo, Moni, por favor. Sí, seguís, por favor. María. Decía que además, a veces a los locutores, salvo raras y muy raras infecciones, o las locutoras, se les pide que no sean tan locutores o locutoras cuando hablan, y que sean más naturales. Entonces, esa modulación, a veces natural y otras, formada para determinados avisos, hoy prácticamente no está. Son muy pocos los avisadores, los avisos que siguen manteniendo ese tipo de locución, para lo cual les agradezco muchísimo que lo sigan haciendo, ¿verdad? Claro. Juan Carlos, ¿estás ahí? Estoy escuchando atentamente. ¿Alguna pregunta para María Esther Sánchez? No, estaba escuchando el tema de las voces y las épocas, ¿no? Yo recuerdo que tuve la obstinada pretensión de ser locutor cuando era joven y tenía una voz un poco más interesante que esta, y fui a LISER cuatro años seguidos. Y me acuerdo que los docentes de la época eran Horacio Galloso y Juan Ramón Badía. Ah. Y las cuatro veces me bocharon. Por eso terminé siendo abogado, pero porque amaba el derecho también, por supuesto. Pero bueno, era un toquecito fracasado mío por el LISER. Por aquello de que... ¿Sabes lo que pasa también, Juan Carlos? Que, como dije, era otra época. Y se exigía muchísimo más, no solo de las voces, sino también los exámenes eran mucho más existentes que lo que son ahora. Yo cuando vine a estudiar y a presentarme para los exámenes, estaban solamente LISER y el COSAL. Claro. Y bien tenía la voz, bien, y tenía la práctica de tres años de radio en Chacabuco. Yo me preparé durante un año, porque tomaban fonética de inglés, francés, italiano y alemán, por ejemplo, en nombres propios, más cultura general. Sí. Entonces, eran sumamente exigentes. Hoy, nada que ver. No pueden ser tan exigentes tampoco, porque los que se presentan no tienen la preparación que antes se tenía para rendir los exámenes. Yo también me presenté, María Ester, ¿eh? A LISER, ¿eh? Y el padre de Juan Alberto me bochó. Bueno, pero el padre de Juan Alberto era terrible. Era terrible. Y después, bueno, había un profesor que, o sea, desistí de la locución y ingresé a LISER como en el curso que existía, que era actor de radio y televisión. En esa época... Y es bueno. En esa época, vos sabés, había cuatro cursos en el LISER en esa época. ¿Te acordás, María Ester? ¿En qué año era eso? En la década del 80 y antes estaba locución, actores de radio y televisión, libretista y operadores. Claro. Vos sabés que hace unos años atrás, LISER está todos los años con la presentación de la Noche de los Museos. Sí, señor. Y me llamaron para hacerme una nota en Radio LISER por el curso que existía de actores de radio y televisión. Mirá. Mirá vos. Las vueltas de la vida. Una linda época, una linda época la de LISER, la verdad. Sí, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y cada año es así. Es más, hay más talleres. Y bueno, hace poco me llamaron para actuar en un corto, en dos cortos de LISER, del curso de producción. ¿No es así? ¿Tienen producción ahí en la LISER? Claro. Producción de radio y televisión. Después te voy a mandar los videos que los tengo. Muy bien. Así lo ves. Moni, ¿tenés alguna pregunta en Wilde? Más que pregunta, tengo un recuerdo de otra voz que es posterior. Martín Gulli. No sé si lo recuerdan. Ah, lo conozco a Martín. Qué buena voz, ¿no? Sí. Hablando de voces. Sí. Sí, lo conozco porque él egresó en el año 86 de LISER, creo. Ah. U 85, María. No sé cuándo egresó, pero lo que sí sé es que fuimos compañeros de Radio Horizonte. Sí. La FM de Radio El Mundo. Sí, sí. En el lanzamiento de las FM estaban las radios que largaban su FM. Así como Rivadavia lanzó SMR, Frecuencia Moderna de Rivadavia, Radio El Mundo lanzó Horizonte. Los horizonteros, como nos llamamos los que trabajamos en Horizonte. Martín Gulli marcó un momento maravilloso de la radio con su eslogan, y aquí, en la gran ciudad, una nueva hora. Comienza. Qué grande. Bueno, él era compañero de María Areces también, creo, en el LISER. Mira. Otra locutora que en estos momentos está en Radio Rivadavia. Ajá. Sí. Sí, son momentos gloriosos de la radio. Estos 100 años de la radio que ha cumplido nos hace recordar y vivir momentos maravillosos. Y qué recuerdos tenés de la radio y de la televisión ahora. Qué recuerdos tenés de la tele, que también estuviste en tele. Y de la tele, mis recuerdos, bueno, muchos. Primero, relacionado con la tele, un gran comercial que yo firmé, que salió, fue una campaña muy intensa de radio, cine y televisión, el comercial de Yerba Unión. O sea, aparece en mi imagen antes que se supiera quién era la que hablaba, digamos, en un programa de televisión, en un comercial que fue hecho como un estudio de radio, pero en realidad fue armado en los estudios de Martínez, fue dirigido por el gran estagnaro. Ah. Quienes no sabían o no saben, imaginan que era un estudio de radio, y sin embargo fue armado como un perfecto estudio de radio y un control de radio. Y ahí se da otra causalidad de la vida, en mi vida, que cuando voy a filmar, me saludo con el actor, porque no era operador, yo sí la locutora, pero el que hace de operador era un actor, y resultó ser un compañerito mío de escuela de la primaria de Chacabuco. Mirá. Y nunca más nos habríamos vuelto a ver ni saber nada uno del otro, y me dice, ¿sabes qué yo? No, el tipo estudió actuación, y nos volvemos a cruzar años, muchos años después, adultos, en este comercial. Y respecto de la tele, bueno, comencé haciendo distintas participaciones en distintos programas antes que fuera el boom con Juan Alberto de Imagen de Radio. Después con Juan Alberto en América II había un ciclo de dos conductores, no sé si eran dos cada dos horas, y nosotros terminábamos ese ciclo diario las dos últimas horas juntos. Se le conducía y yo era su co-conductora locutora. Terminamos en el 92, en diciembre del 92, y ahí yo voy a Telefe a hacer las olas y el viento con el otro Juan Alberto. Con Mateo, con el muñeco. En una experiencia más, pero más que maravillosa. Un respeto, y además de respeto, yo que ya venía estudiando teatro y todo lo demás, armaban, por ejemplo, para hacer las notas, yo les sugerí si podía hacer algo más de actuación para presentar las notas. Y sí, no solo que me decían que sí, me armaban por ahí el lugar, el vestuario. Por ejemplo, habían tenido unos cantantes de flamenco muy famosos de España, y armaron un tablao español y me hicieron el vestido a mí, de española, que tengo mi foto, y yo haciendo la nota vestido de española. ¡Ah! ¡Qué bueno! O cuando Mateo, yo estaba de lunes a viernes. Y él, el fin de semana, él hacía torres de manantiales, y estaba instalado en Mar del Plata. Y era hasta la felicidad que yo me iba, por las minas, o sea, yo me daba el pasaje todos los fines de semana a Mar del Plata, confabulados con la producción. Mateo no sabía nada, así sabía todo el resto. Y yo en algún personaje. Tal vez sí, que un día voy de hormiguita viajera. Yo, como soy yo de grandota, me hicieron el vestuario, todo, el betú. Y yo cuando... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aún estaba así, como en mi vida! Y Juan Alberto Mateo miraba a todo el mundo como diciendo, ¿Quién es? Nadie, nada. Nada, nada. Incluso en otra oportunidad, o fue la primera vez, después yo fui conversando, la primera, yo me armé toda con mi ropa, y le dije, y le dije a su mujer, a Nail Timolto, le digo, mira que yo te aviso a vos que soy yo porque lo voy a hacer decir en cámara. Y se va a morir. Porque él, muy, muy estructurado con ella. ¡Ah, mira! Entonces era cuando nuestro expresidente, el río Jano, hacía su campaña. Sí. Entonces yo llego con peluca, maquillaje, anteojos, y yo me había puesto como un velo que me cubría la cara, y entonces solamente se me veían los ojos, y con la voz totalmente seductora, pero de una manera que él no se daba cuenta quién era. Y la producción me manda ahí, en cámara, sentada con Matejo y con el señor de la Rioja. Sí. Y yo... Hola. Hola, Juan Alberto. Yo vengo acá porque quiero hacerte la danza de los siete velos. Y miraba desesperada. Pues yo te digo, todos lloraban de risa, porque fíjate vos lo que se llegaba a hacer en un programa de televisión, que lo veía el país. Hasta que después alguien le dijo, y él, muy ético, le dice al expresidente, ¿usted sabe quién es? Sí, le dice, por supuesto, es María Ester, la chica de María. Y yo digo, sí, y me saco el velo, me saco todo el disfraz, y quedo yo como María Ester Sánchez. Así que ahí también estaba metida la parte de la actuación. Muy bien. Bien. Daniel. Bien, vamos a dirigirla, María Ester. Nos vamos a despedir de Juan Carlos Blanco en Tucumán. Gracias. Pero, por favor, después pasame la dirección. María Ester, así te mandamos la docena de empanadas. ¿No? Sí, por supuesto. Palabra. Bueno, feliz día. Es contrato. Acordate, Juan Carlos, ahora te voy a decir la dirección de María Ester y se la mandás, ¿eh? Por avión. Listo. Cuando andas bien, con todo gusto. Porque aparte, en el aeropuerto de Tucumán están las frisadas, las frisadas, así que andate a la... No, 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 pero yo le voy a mandar empanadas tucumanas de verdad. Y flores también. Muy bien. Ay, pero déjalo en paz, porque Juan Carlos lo están manejando. Mandale las empanadas, mandale flores, mandale el avión. Tranquilo, ¿qué es eso? Bueno. Roberto Galán. Gracias, Juan Carlos, por estar conmigo. Te mando un beso, María Ester. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y te debo las empanadas. Eso. Gracias. Moni, ¿alguna pregunta para María Ester Sánchez? Bueno, no sé si querés contar algún proyecto que tengas en estos momentos, si estás haciendo algo además de la docencia. Y va a estar en la luciérnaga curiosa en cualquier momento. ¡Obvio! María Ester, vas a estar en la luciérnaga. Todo puede ser. Nadie dice que no. Escúchame, María Ester. ¡Ven ahí! Ya que lo conocés al muñeco, ¿cuándo podemos hacer una entrevista con el muñeco? Y él está radicado en Córdoba. Bueno, pero telefónicamente podemos hacer una entrevista en cualquier momento. Todo podría, todo puede ser. Me encanta el muñeco, no sé por qué. Me encanta como locutor siempre, me encanta. Y una voz bárbara. Vás es una excelente persona. Me encantó. Es una excelente persona. Me encanta, Mateico. Y bueno, respecto de proyectos, digamos, son más sueños y que se pueda concretar, hacer programas y con lo mío que es positivismo, buenas noticias, tirar para adelante. Eso es lo mío y la música. Muy bien. Vamos por los sueños. Vamos por los sueños. Los sueños se van a cumplir, María Ester. Se van a cumplir. Como decía Juan Alberto, emulando la frase de John Lennon, podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único y yo opino exactamente lo mismo. Podrán decir que soy una soñadora. Yo sé que no soy la única y sigo y sigo adelante por mis sueños. Muy bien. María Ester, te tengo que pedir algo. No. Sí. En forma gratuita. A ver, mi amor. Vos sabés que acá han pasado varias locutoras y a todos les pido lo mismo. ¡Opa! ¿Cómo sería la presentación de la luciérnaga curiosa con la mejor voz de la radiofonía argentina, María Ester Sánchez? Y a todas les dijiste lo mismo, ¿no? ¿Cómo sería la presentación de la mejor voz Marisa Monteleón? No se puede decir nada. ¿Cómo sería la presentación de la mejor voz de la radiofonía argentina, María Ester Sánchez? Te voy a dar. No, no, no. Ah, sí, si yo no te veo, no te veo, pero te conozco. Las mujeres me dominan, me dominan las mujeres. Ay, Dios mío. ¿Cómo sería una presentación para este pequeño programa de Ester? Bueno, déjame, dame dos segundos. Poneme una cortina, poneme la cortina. Agustín, le ponemos la cortina de imagen de radio. No, 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 no. Ah, de esta, del programa. La cortina de tu programa, porque yo te voy a hacerla. El programa donde canto yo, ¿eh? Claro, mirá que canta Moni en esta, ¿eh? Es la cantante. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estuvo en un momento de la música. No, ¿cómo sería? Así como existen unas 2000 especies de luciérnagas, pueden existir más de 2000 razones para escuchar la luciérnaga curiosa. ¡Oh, el aplauso, Agustín! ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¿Vos sabés que...? Me encantó, me encantó. Te quería decir... Esta fue la más linda. La más linda, la mejor presentación, ¿no? Aparte la estudió, sí, sí, es fantástica. Pero las otras estuvieron muy bien igual, María Eterna. Todos estamos bien. Todos, todos. Cada uno le pone su impronta. Su impronta. ¿Sabés a quién también quiero como locutor? Que está en el cielo en este momento. Pero siempre recuerdo de él que cuando hacíamos la fiesta, la primera fiesta que hice de la primavera, del estudiante ahí en el ICER vino y nos saludó y le gustó lo que habíamos hecho, Jorge Rossi. ¡Ay, un divino! Un divino total. Sí. Sí. Tengo un gran recuerdo de Jorge que se acercó, me dijo, muchachos, qué bien que lo hicieron ustedes. Vino, me acuerdo, era el año 83, era el primer año que yo estaba en el ICER, y él vino a participar, ¿viste? Como ex alumno del ICER. Y se acercó a nosotros y nos dijo, qué bien que estuvieron con lo que hicieron ahí en Paseo Colón, en ese salón de actos que había ahí en Paseo Colón. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad, un recuerdo. Los mejores recuerdos. Un ser de luz. Sí. Un ser de luz. Sí, y una voz que también, me encantaba su voz, me encantaba. María Ester. Y con risa y todo. Sí. Moni, ¿alguna preguntita? No, recuerdo una frase de Guerrero Martínez, pero no sé si era en el programa que vos decías, María Ester. Era uno que decía, ¿quién le robó el piano al general en Caracas? No sé si recordás esa frase. Ah, pero no me acuerdo, no. 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 Esa no. Esa no, pero siempre la decía en un programa, ahora no recuerdo cuál era, por eso... No, la verdad que no. María Ester, vamos a ir cerrando, ya nos estamos acercando a la hora del programa. Bueno. Bueno, nosotros te agradecemos mucho, hoy quisimos de alguna manera homenajear estos 100 años de la primera emisión radial de la radio argentina. Sí, sí. Primero con vos, que sos una de las voces más importantes que tiene nuestro país, y tratar un poquito de, bueno, de mostrarles a nuestros oyentes y a nuestros escuchas, todas esas comienzos de programas, como con Betty Elizalde, Enmodar en la noche, un poco recordar a todos estos grandes de la locución, en ese día del locutor, donde leyeron esa poesía. Y también, bueno, ese programa tan importante para vos, que fue Piedra Libre. María Ester, la verdad que ha sido un gustazo poder hablar con vos. Bueno, muchas gracias. La agradecida soy yo por convocarme, por tener los recuerdos y traer los recuerdos a mi mente, a mi corazón. Y les quiero hacer un regalito, ¿puedes? Bueno, después las empanadas, ¿eh? Están en pie, ¿eh? Bueno. Y ya con esto me despido. Me gustaría ya despedirme de ustedes con un poema de Benedetti, que viene bien para todos, y sobre todo en este momento que vivimos como país y además en el mundo entero. Lo dije en algún momento, no dejar de soñar. Y este poema de Benedetti habla precisamente de no rendirse. y dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar y no te rindas, 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 que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, no te rindas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esponda y se cae del viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay herida que no ocurre el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, no, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, ni solo, porque yo te quiero.